¡Suscríbete al canal! Rojo que estremece todo un continente, grito de victoria que no se puede callar, eso es América, eso es América, nuestro compromiso es realidad, es el mejor que apoyar. Eso es América, eso es América, la pasión de un gran pueblo que el gran equipo quiere apoyar. Un segundo más, soy del equipo, que tu lucha vive y siente, soy el nuevo componente, y tu camiseta quiero sudar, con mi esfuerzo y mi trabajo. Nuestro equipo será fuerte, hoy digo siempre presente, hoy me siento América. América, eso es América, eso es América, nuestro compromiso es realidad, es el mejor que apoyar. Eso es América, eso es América, la pasión de un gran pueblo que el gran equipo quiere apoyar. Eso es América, eso es América. Eso es América, nuestro compromiso es realidad, es el mejor que apoyar. Eso es América, eso es América, eso es América. Eso es América, la pasión de un gran pueblo, hoy me siento América. Gracias. 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 Gracias.